¿Cuál es la fruta que más le gusta? ¿Por qué no pensar en una manzana roja, dulce, como las deliciosas manzanas que se producen muchas veces y que uno muerde y son jugosas? Hoy quiero hablarle de eso. Bienvenido a La Dosis Diaria. La Dosis Diaria Con William Arana Para que juntos comencemos a vivir Sí, una manzana roja, jugosa, aterciopelada. Una deliciosa manzana. Una pequeña muerde esa manzana. Imagínense. Esos dientes pequeños pero filosos. Se acercan y sobre esa pulpa sabrosa muerden. Pero ¿qué pasa? Esta manzana está envenenada. Alguien, no se sabe quién, ha inyectado en esa manzana un poderoso veneno. ¿Quién podría pensar que estaba llena de veneno? Otros niños, incluso otros niños, tomaron de una canasta donde estaba esta misma manzana y comieron hasta los hermanitos de esta niña. De ese mismo canasto. Pero no estaban envenenadas. Solamente alguien envenenó a Drede esta manzana. ¿Qué enfermedad mental puede tener alguien que actúe de ese modo? ¿Qué resentimiento, qué odio tendrá en la vida? ¿De dónde salen esas ideas tan destructivas? ¿Qué le puede estar pasando a la raza humana para hacer algo como esto? Ahora quiero que salgamos de esa historia y de esa situación para que miremos una comparación entre esta fruta envenenada y aquella de la que nos habla el manual de instrucciones, la Biblia. Se dice en el libro de Génesis que Adán y Eva comieron una fruta y pues la tradición, lo que yo siempre he escuchado, o usted tal vez, es que fue una manzana. Pero puede haber sido una pera, puede haber sido cualquier fruta. Pienso yo que era agradable a la vista, tal vez como la de esta niña que se queda observándola. Y al ser agradable a la vista, pues tenía de pronto un color, una forma que hacía que me provocara morderla. Además de ser dulce, se dice en la palabra, en el manual del hombre, en la Biblia, que prometía sabiduría y también aseguraba ser que el que la comiera podía ser como Dios, que distingue entre el bien y el mal. Pero esa simple fruta, ya fuera como digo yo, una manzana, una pera, un durazno, la que la Biblia califica de fruta del conocimiento del bien y del mal, produjo la muerte espiritual de la primera pareja. Y de ahí para acá ha desencadenado todos los males que hay ahora en la tierra. Cada vez que se prueba un fruto prohibido, parece dulce, ¿cierto? El primer robo, el primer asalto, la primera estafa, parecen como dulces. El primer adulterio, claro, es sabroso. Así como la primera aventura, de pronto galante de una mujer, parece encantadora. Pero el resultado es la muerte, siempre la muerte. Porque el diablo es puerco, el diablo sabe pintar sus frutas tentadoras, el adversario, el innombrable, el chanclas, el derrotado. Él sabe pintar esas frutas tentadoras con esos mejores colores, con el que más te va a gustar. Y va a perfumarlas con los mejores aromas. Pero el resultado final va a ser la muerte, siempre la muerte. Así fue en el Edén. Y así ha sido siempre en todas las épocas de la historia de la humanidad. Todos los vicios, todas las pasiones, al principio parecen deliciosos. Pero al final arrastran a la muerte. Solo nuestro Señor Jesucristo puede salvarnos hoy de esas manzanas envenenadas de la vida. ¿Por qué nosotros tenemos que sufrir la agonía de ese fruto del pecado cuando podemos rendirle nuestra vida a Él? No muerdas ese fruto que te está colocando hoy el enemigo. No muerdas ese fruto que aparentemente es delicioso. No lo muerdas. ¡Alto! Y no caigas en sus garras porque eso traerá muerte. Eso traerá hundimiento a tu vida. Eso que aparentemente parece agradable, tentador, delicioso, nadie nos está viendo. Hace que caigas y sufras esa agonía. Porque ese es el fruto del pecado. Agonía. Hoy esta dosis es para ti. Para decirte que Dios quiere darte vida y vida en abundancia. Y hoy en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo pido a Él que te levante, que te saque adelante, que sea un día nuevo para ti. Que puedas quitar ese velo que Satanás, el enemigo, puso sobre tu vista, sobre tus ojos espirituales. Y no te deja ver lo que Dios tiene preparado para ti. Que hoy sea un día de frutos buenos, no envenenados. Que sea un día de frutos de bendición, los que trae el Todopoderoso para ti. Que sea un día en que tú te aferres y puedas decir, en Él estoy confiado y seguro. En el nombre de Jesús bendigo tu vida. Un abrazo. La Dosis Diaria con William Arana. Tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo. ¡Suscríbete! Tu alimento para el alma.